¿Dónde fue? En Cali ¿En Cali? Si, pachanguero ¿Oís? Muy lejos, marica Pero igual se la pegaron El baño, el baño, el baño Adentro, adentro Uy, está casi muerto ese baño Muerto del baño ¿Ya abrieron bricha? No, no, todavía no ¿Dónde es ese? ¡Pues puta! La venta en ella Hoy tocamos pirón Abrieron uno Yo siento alguien por... Tocadísimo la finca Unos por allá y otro en la ventana de acá Unos por allá y otro por acá ¿Se pinqueó? Aquí va mi gemela Muerta la finca Cambio cargador Una ventana No, no, no Queda el último atacante No, no, no Uy, no lo vi, parce No lo vi No, 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 yo tampoco Estaba mirando a Tori Justo yo estoy pasando Me la pegué Espere, ¿dónde está? Afuera, ¿cierto? No, acá, 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 sí, sí Está acá En bridge Abri eso y meterle la 13-14 a esa perra Entra Sigue, entro, entro, entro La salgo, la salgo Uy Soy yo en la repetición, se vio la cabeza No, no, no Van abriendo Van abriendo aquí Pindos Me abrieron Estaba abierto Pindos A ver si sepa si yo cuido Muerta de ahí Retila Destruí una, una Una obra Oh ¿Dónde? ¿Dónde? Desde abajo, desde abajo Oh, carajo, abajo Pero no entro Creo que entró aquí WTF ¿Se buggeó esta mierda? No Ah, me lo agarró esta pendeja Uy, ¿se lo agarró? Hijo de puta, venga Sí, ya vamos diciéndome ahora Es que Nicolás no escucha perro ¿Entran? Creo que entran Los puedes matar desde abajo Aquí no ha entrado nadie Taló No, en bridge el hueón En bridge estoy, marique No ha entrado absolutamente nadie ¿Abrieron un bridge? Lo escucho por fuera del garage Ventana Pues por el otro lado no es nadie Ay, ese perro león, tocó, weón Entró garage arriba, entró Entraron dos Garage arriba Dos, dos, dos En ventana Se mueven para la puerta Ya van para la puerta Pushando, pushando Puerta Tumbo a uno, tumbó a uno Tumbo a uno Entró rucheando ¿Qué? ¡Pero pase! No le di, marique Misión fracasada Defensores neutralizados Uy, no me jodas nada El caco, no es locuoso El caco, no es locuoso Marica, tu uso, pero Marica, tu uso Tiene algo con esa arma, marica Pero pega muchísimo, man Alarma de proximidad ¡Hue puta! Marica, esa no ¡Hijo de puta! Si sigue entrando por ahí, sapo ¡Hue puta! ¡Ah! Están colocando un trampito ¿Dónde están? Si entran por abajo Se comen el capcan El capcan Bueno No se comió ningún capcan Pero lo maté Oh, el trope lo otro Por abajo Tranqui, tranqui, tranqui Pero no han entrado No han pasado Sí, sí, aquí hay un dumping Uno Ya murió El otro está aquí Se puede comer los capcans Bueno Se puede comer los capcans Yo le dije Es que esa capcans Están rotas Miren, miren ¿Qué es esto? ¿Listo? Ya no hay nadie mirando Drones ¡Cuidado! ¡¡Van! ¡Van! ¡¡Van! ¡Van! 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 ¡No, no lo maté! Escaleras, Cabeira Escaleras, Cabeira Punto 4 Se regreso Vamos a primer piso Cabeira Si él va a subir por ahí No hay, si das, por favor Me toca ahí dentro a la izquierda Detienen la escalera Demon Eso lo tenes a la izquierda Un parillo Por aquí Está por atrás Los pasillos Está dentro de camarotes Pero se fue hacia la derecha Ahí dentro hacia la derecha Buenísima Aguanta, aguanta Es Caveira, está abajo Uy, muy buena Ahorita pensé que habíamos perdido Sí, yo también Escuché los tiros de Caveira Apenas tú y yo Oh, oh 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 Es guay Madre, tocas acares de la clase Pudieron un Climor aca No Tengo que recargar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uno en baño No sé para donde se movió Uno en... Uy, en sitio En cuarto ¿Todo ahora? Sí Tirones, solo aquí Pino Alcelo, feo Este lo pueden matar Este va a ser por allá Este ya no sale Este ya no sale El super lead del Dock Buenísima Hay otro ahí Hay otro ahí Hacia el fondo Fundo a la derecha Y otro a la izquierda Falta otro Falta otro El Dock estaba a la derecha Está aquí Baño, baño Me mató Uno abajo Buenísima Entra, entra, entra Por primer piso Escaleras Escaleras de tiro Ay, no, no, no Sitio, sitio, sitio Pensé que había matado El caí Muerto Bien Uy, no, muchachos Qué culiado, oiga No sea piro Ush Uy, su diosa Qué muro Qué muro Manda Gigi Ay, por qué Lo quedaron Y ya se ponen Me va a ascender Al menos A cobre 3 O sea Es por qué sentido Tío Esta vez Ya lo va a montar Lo está montando Al menos A ver Déjame ver Esto yo lo dejo ver Entra Lo recono Te oh Tío S Gracias.